Hola, soy Rocio Benavente y me encanta platicar contigo sobre algo que no tiene precio, algo que es invaluable, algo que por más que tú quieras tener, recuperar, volver a vivir, difícil. ¿Por qué? Porque se llama tiempo. Nosotros pensamos que el tiempo se mueve lineal, pasado, presente, futuro. Y no, el tiempo se mueve en una espiral y tú te mueves en todos los tiempos y en todo momento. En todos los tiempos estás vibrando, estás oscilando y estás recorriendo tu línea del tiempo. Con emociones, con sensaciones, sí, con experiencias. ¿Quién eres? ¿Quién eres a través del tiempo? ¿Cómo te vas construyendo? ¿Cómo te vas edificando? ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy, en el aquí y en el ahora? Porque el único momento que existe es este, el presente. Porque podrás estar oscilando y vibrando en todos los tiempos. Pero, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que sientes? Hay gente que vive el presente, pero respira el pasado. Hay gente que vive el futuro, ¿sí? Y sufre porque no sabe qué va a pasar y qué va a venir. Cuando realmente lo único, lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Es este momento. Y recuerda, el tiempo, estamos viviendo todos los tiempos en todo momento. Tú puedes atraer el pasado, puedes atraer el futuro, puedes sentirlo, puedes vibrar y puedes crearlo. Tienes una gran herramienta que se llama libre albedrío para avanzar, para reconstruir y para rediseñarte en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!